Pesa aquí a nuestro telemaratón una de las queridas burques. Lena, que nos canta su exitazo, Tu Corazón. Tan extraña, aquella que es a ti al escuchar tu corazón, Qué falsa está la que engaña a todos en aquel viejo salón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, Si no puedo escapar de esta llama que incendió mi cuerpo, Yo ya no intento descubrir qué pasará, Prefiero morir que aguantar lo que siento, Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro. Qué angustia siento en el alma, Pues tengo que callar cuando en verdad quiero gritar, Qué misteriosa la calma, Se oculta en el umbral de mi ansiedad. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, Si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo, Yo ya no intento descubrir qué pasará, Si prefiero morir que aguantar lo que siento, Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro. Que me condenarán cien años, Que me detierren si te beso, Que me castigue a Dios si pego, Y grito a vos es que te quiero, Que me condenarán cien años, Que me detierren si te beso, Ay, que me castigue a Dios si pego, Y grito a vos es que te quiero, Que me castigue a Dios si pego y digo que te quiero, Y me encuentro a la calma, No, no, no me envenenaste el alma, Al corazón, Que me condenarán cien años, Que me detierren si te beso, Que me castigue a Dios si pego, Y grito a vos es que te quiero, Que me condenarán cien años, Que me detierren si te beso, Ay, que me castigue a Dios si pego, Y grito a vos es que te quiero, Que me condenen, Que me detierren, Que me castigue a Dios, Que me condenen a cien años, Y yo te dejo mi sentimiento, Mi sufrimiento, te traigo todo lo que tengo Guardado aquí en mi corazón Lo que yo llevo por dentro Que me condenará Cien años que me detienen Si te beso Que me castigue Dios y pego Y grito a voces que te quiero Que me condenará Cien años que me detienen Si te beso Ay, que me castigue Dios y pego Y grito a voces Y grito a voces Que los quiero Mi corazón para ustedes